Hola, hola, Sagitario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago, lecturas para el amor y para el desamor. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas. En este momento, una lecturita corta, express, que se va a llamar Sagitario hoy porque es para hoy. Es temporánea, si lo quieres así. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento. Saco tres, las tres primeras cartas. Y sí que te lo digo. Muy a pesar de que esta persona aún no ha podido entrar, no se ha lanzado a buscarte o a llamarte, lo va a hacer, lo va a hacer y lo va a hacer. Esta persona está regresando energéticamente de donde viene. Pues se fue a un sitio y de ese sitio ahora está energéticamente regresando. No voy a decir que te está tocando la puerta, ni mucho menos, pero si es una persona que ahora lo está analizando y muy que todavía no se le ve pues que la intención ya de querer volver, pero sí por lo menos hacer una llamada. Esta persona va a hacer una llamada y sí que te lo digo. Mira, mira esto. Mira esto cómo está. Ah, una persona que está tomando la decisión, ya por cierto, la tiene prácticamente tomada y lo que quiere es esta decisión. Lo que quiere es comunicarse para hablarte de amor. Y sí que te lo digo acá. Ha sido una persona que no lo vamos a negar. Ha sido una persona que ha querido como huir hacia la derecha o huir hacia la izquierda, pero no le quedó más remedio que regresar, que te cuento. No le quedó más remedio que volver. Y si esta persona quiere entrar de nuevo a la relación, quiere entrar de nuevo a la casa, quiere entrar de nuevo a estar otra vez contigo. Y sí, son noticias que pueden estar viniendo en cualquier momento. Por lo menos lo que veo yo ahora es querer entrar en la relación y querer comunicarse contigo. Dice que eres lo que necesita. Oye bien, mira pues, date cuenta las cosas como son. Una persona que lo que quiere es volver porque te necesita. Y sí, también te digo que esta persona va a luchar por la relación. Seguimos y vamos a ver ahora, Sagitario, que te quieren decir las cartas en todo esto. Yo no sé cuál es realmente tu, digamos, tu opinión al respecto. Es sencillamente lo que esta persona piensa, pero sí que te lo dice. Sí que te lo dice el tarot, el Los Ángeles de una buena vez. Ten confianza en la situación. Ten confianza. Vamos a ver entonces ahora para broche final, que te quieren decir las cartas como broche final que te dicen para hoy. Y aquí estamos. Mira, vaya. Una persona que viene como a plantearte realmente algo importante, una inspiración. Está motivada esta persona o motivado. Necesita en verdad realmente hablarte de algo importante, comunicarse. Porque viene con una gran sensibilidad y un carisma esta persona ahora para ti. Así que, ¿qué más te puedo decir? Eso está prácticamente más que confirmado. Pudo haber dicho hasta aquí o huir, como te dije a la derecha o a la izquierda, quiso huir. Pero en verdad, cuando se vino a dar cuenta, estaba de regreso nuevamente. ¿Qué te parece? Y con ganas, deseos de volverte a hablar, de llamarte. ¿Y para qué? Para esto. Para esta, para esto. Para dar una comunicación de amor. Ahí te dejo yo esa lectura. Sagitario. Una lectura express. Sagitario hoy. Nos estamos viendo, mi querido y adorado. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. 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 Gracias.